Telerroda te presenta El Pincho, para tener internet móvil sin límites donde quieras, cuando quieras y como quieras. Es un modem USB que conectas a tu portátil sin cables y con la mejor cobertura. Tienes hasta más de 7 megas de velocidad para navegar con toda rapidez. Pásate por las oficinas de Telerroda y llévate un pincho modem USB para tener internet sin cuotas mensuales en tu casa de campo o en tus viajes. Simplemente con recargas de 10 euros para que te dure mucho. La última tecnología al alcance de todos, ahora más fácil y económico. Introdúcelo en tu ordenador y ¡a navegar! El obispo de la diócesis de Albacete, don Ciriaco Benavente, visitaba ayer jueves los estudios de Telerroda, donde explicó la línea pastoral marcada por la diócesis de Albacete para esta Navidad, que bajo el lema Nos renovamos para evangelizar, buscará en las parroquias la solidaridad de todos para con quien más lo necesita en estos momentos. Bueno, es no tanto para pensar en lo que tenemos que decir a los demás, cuanto en lo que necesitamos cada uno de nosotros para vivir también intensamente la Navidad. Eso, lógicamente, repercute en los demás, ¿no? Pero es de preparación nuestra personal, orando, reflexionando, revisándonos. Ciriaco Benavente visitaba la Roda dentro de los encuentros que está manteniendo con todos los párrocos y sacerdotes de la provincia a modo de ejercicios espirituales en esta etapa de Adviento que se desarrolla en las cuatro semanas previas al día de Navidad. Sí, ciertamente, yo creo que hay que celebrarlo con mucha alegría. San Francisco de Asís, que es el pobre por excelencia, no es, él decía que en la noche buena había que hasta untar las vigas del convento tan pobre que tenían de carne, decía él, no es celebrarlo con alegría porque es un acontecimiento, pero ciertamente la alegría no está reñida con la austeridad que es a lo que nos invita a la Navidad, porque ciertamente Jesús nace como esos pobres que no tienen siquiera ni un techo. Hace poco tiempo hemos celebrado el día de los sin techo, no es. Durante su visita aprovechó para recorrer la exposición la Cruz Fuente de Vida, que actualmente se encuentra abierta en el Centro Cultural San Sebastián, para la que ha cedido una cruz pectoral de gran importancia para él. Yo, en fin, tengo también la satisfacción de haber aportado un pectoral, un pectoral que además tiene, diríamos para mí, un recuerdo muy especial, que es un regalo de Juan Pablo II. Dios mío, pues sí, lo tenemos que sacar también en este reportaje. En una de las visitas que hacemos los obispos a Roma, cada cinco años, que tenemos un encuentro personal con el Papa, pues el Papa siempre tiene un detalle, y entonces una de las veces que fuimos nos regaló a los obispos una cruz pectoral, que yo con mucho gusto, precisamente por venir de Juan Pablo II, y que yo la considero una reliquia, la ofrecí para él. Pero en su visita también se refirió a los momentos de crisis que vive España en estos momentos, y que debemos superar entre todos con esfuerzo y fe, una fe que en ocasiones se ha visto amenazada, pero que ha resistido el envite. El excelentísimo obispo de la diócesis de Albacete volverá a la Roda el día 15 de enero, para presidir el acto de nombramiento de ministros de la Sagrada Comunión, a dos rodenses laicos que se suman a los otros dos que ya prestan su labor de colaboración con la Iglesia, junto a 115 catequistas.